Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Para ella es importantísimo estar aquí esta noche. ¿Por qué? Sí. Hace unos días han hecho un concierto, una presentación similar a esta en Holanda ante 150.000 personas. Pero lo de hoy, y digo palabras textuales de ella, es un regalo. Un regalo que Madrid le da a ella. Porque España le da suerte, mucha suerte. Y quiere la que le demos hoy aquí, la energía que le demos para este reencuentro con la música después de cinco años. Un disco, ya lo sabéis, 90 millas, en el que colaboran seguramente los mejores músicos actuales de la música latina. Pues está Carlos Santana, está Cachao, un montón de gente que no hace falta que repita porque seguro que sigo algunos cuantos. Me dejo otros importantes y que vamos a empezar aquí a escuchar esta noche. Os recuerdo que se presenta, sale a la luz el 18, que se presenta hoy aquí. Y que no solamente va a cantar canciones del disco, sino algunas de las canciones que todos vosotros podéis corear y vais a hacer esta noche así. Así que nada más. Gracias por estar aquí a todos. Gracias a los que están en sus casas, que lo van a escuchar. Y los que son con Gloria Estefan. Gracias a los que están en sus casas, que lo van a escuchar. Gracias a los que están en sus casas, que lo van a escuchar. Gracias a los que están en sus casas, que lo van a escuchar. En medio del agua, cuando tú no estás Siguen los fregones, la velafolía Cada noche junto a la luna, sigue Guajiro entonando el sol Cada calle que va a mi pueblo, mi vida tiene un avento Y renosacia como su voz, una canción que sigue sonando Corre la sangre y sigue llegando, con más fuerza el corazón La tierra que duele, la tierra que da En medio del agua, cuando tú no estás La tierra que pudo, quebran y sigan La tierra suspirá, si no debe más Libre, libre para expresar Señor Lo que siento en el corazón Tengo que callar Quieres esa libertad también Es difícil de compartir, si tú lo sabes bien Hay que buscar la solución En vez de decir adiós Alguien tiene que escuchar Oye este canto Que ya va a empezar A ver Madrid, las palmas Oye mi canto Oye mi canto Que hoy en el amor, pero sin condición Oye mi canto Lidarnos sin tener otras razones Oye mi canto Hacerlo que el odio, soñar tradiciones Oye mi canto Hacerlo que el odio, soñar tradiciones Oye mi canto 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 ¡Vamos! 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 ¿Ustedes son doblos? ¿Ustedes han amado a alguien alguna vez tanto que se cogen odio a ustedes mismos? ¡Vamos! Sí, se odia a uno por tanto querer a alguien. Esta canción del nuevo disco también se titula así Me odio... ¡Gracias! 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 Quiero ver qué memoria tienen ustedes ¡Gracias! Sé que nuestro amor es verdadero, con los años que me quedan por vivir, demostraré cuánto te quiero. Con los años que me quedan, yo viviré por darte amor, borrando cada dolor con besos llenos de pasión. Cómo te amé por desprimera, con los años que me quedan, te haré olvidar cualquier error. No quise herirte mi amor, sabes que eres mi adoración, no serás mi vida entera. No puedo imaginar vivir sin ti, no quiero recordar cómo te perdí, quizás fue inmadurez. De mi parte no te supe querer, te aseguro que los años que me quedan, los voy a dedicar a ti. Para mí, hacerte tan feliz, que te enamores más de mí, yo me amaré hasta que muera. Cómo comprobar que no soy quien fui, el tiempo te dirá, si tienes fe en mí, que como yo te amé. Más nadie te podrá amar jamás, me quedo es el final. Sé que aún me quedo una oportunidad. Sé que aún no es tarde para recapacitar. Sé que nuestro amor es verdadero. Ay, con los años que me quedan por vivir, demostraré cuánto te quiero. Ay, con los años que me quedan por vivir, demostraré cuánto te quiero. 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 Cuánto te quiero.